¿Qué tal? Aquí Gusso, miércoles de 8 a 9 de la noche, estoy en el 105.3 FM con el programa Lo que suena, donde comparto una muy amplia variedad de música alternativa que he acumulado a lo largo de los años, sus historias, sus anécdotas y demás. No se lo pierdo.